Nuestra directora, Andrea Merenzon, directora de Radio Nacional Clásica, escucha diariamente a los artistas. Muchos de ellos conducen en nuestra radio. Por tanto, comparte la angustia de ver la desaparición de espacios tradicionales. Siente la falta de reconocimiento a la labor de grandes profesionales, artistas, personas que hacen a nuestra identidad cultural. Por eso ha decidido instaurar un premio anual para enaltecer la excelencia al mismo nivel que el respeto a la palabra y a los artistas, la solidaridad, el trabajo por el desarrollo de todo el sector y de aquellos que no necesitan hablar de ética y calidad porque su producción y su conducta hablan por sí mismos. El Premio Nacional Clásica, entonces, a instituciones privadas que aportan al desarrollo cultural nacional. Comenzamos por el Mozarteum argentino y su ciclo de conciertos del mediodía. Recibe Gisela Timerman, directora ejecutiva del Mozarteum. 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 Buenas, cuando me enteré de este premio me puse a pensar un poquito y me di cuenta de que sin Radio Nacional yo hoy no estaría acá Yo tengo 81, ustedes tienen, prácticamente crecimos juntos En una época donde no había tele, un grabador no existía Yo me nutrí de Radio Clásica Realmente creó en mí la pasión por la música, escuchar la pastoral, el concierto del emperador A los 6 años yo estaba pegada a la radio Y eso hoy me di recién cuenta, el valor que tuvo esta radio para tanta gente en la Argentina Ya público en general o para los músicos Muchas gracias 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 Gracias